La barrujada Me sorprende en ti el celo Más de mi amada Y me ocupe de tu celo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver No se puede rellenarte Si hay apenas que fuiste ayer Más de mi amada Y me ocupe de tu celo Más de mi amada Y me ocupe de tu celo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!